amigos de youtube de locos por las setas y pebrazos de la vaida al vaida hoy estamos a 18 de diciembre sábado del 2021 bueno hoy he salido a coger níscalos pero mira acércate acércate quiero enseñaros una flor que están saliendo impresionantes impresionantes mira a ver enseña enseña esto enseña esto david me calles en la mar espera a ver a ver mirar mirar cómo está mirar cómo está mirar y mirar cómo va las cestas son mira las cestas de la mitad son ahora las nueve menos cuarto nueve menos cuarto de la mañana madre mía como se prepara el día bueno pues nada un beso un abrazo virtual y como os digo siempre vivan las setas hasta el próximo vídeo